Queridos amigos, dentro de todo lo malo que nos ha traído la pandemia, les tenemos una buena noticia. Tendremos la oportunidad de disfrutar de las últimas tres funciones de la obra La Historia, pero esta vez online. No se lo pierdan, atentos a nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Majestic. Recuerden, nos vemos online. Somos Majestic, la compañía líder de magia e ilusionismo del país.